qué tal amigos buenos momentos buenos precios se vienen para la ganadería en esta oportunidad pues estuvimos paseando un poquito pero antes de arrancar nuestro paseo y aprovechando la oportunidad aunque a esta plaza de volver cuando hoy es un pasabocas pequeñito la plaza de villapinzón hoy mirando sus animales ejemplares vacas desde 2 700 hasta 4 millones vacas de primero segundo tercer pardo vacas nuevas vaquitas host en vaquita normando acá en villapinzón me va bien en villapinzón porque hay bastantes amigos por acá que lo conocen a uno y que de verdad vale la pena que esté uno acá presente haciéndole la publicidad a esta gran plaza terneros desde 400 hasta el millón millón 100 no está caro el ternero aún esperemos un mes esperemos un mes unos 15 días que eso se está poniendo verde está lloviendo está bonito vamos a ver cómo se pone en un mes novillas desde millón 400 a 2 200 2 500 acá en villapinzón digo que esta plaza va a coger mucha fuerza porque hay muchas cosas que están sucediendo en villapinzón que hace que el ganado empiece a tomar mayor valor y que hace que esta plaza sea un punto de referencia para comprar y para llevar para él la capital de hoy acá para tuna hoy me daban el dato que tú ya no tiene planta de sacrificio y tienen que ir a soga mozo o a villapinzón y qué mejor acá villapinzón que pueden comprar sus animales sacrificarlos y llevarlos para tuna sin tanto complique y para muchos otros lados entonces cuando funciona una planta de sacrificio pues mejora todas estas condiciones de ganado de ganado gordo sin embargo acá encontramos todos los negocios mire acá el amigo que negocia entre chocontá y villapinzón don jairo castañeda ahí estaban negociando haciendo sus sus trueques la calle de villapinzón estos dos últimos mercados han estado mejorando pues el pasado estuvo un poquito solo es todos los domingos de una vez les repito todos los domingos del mercado acá en villapinzón pero este ya está con un poquito más de público y los que vienen van a estar mejores porque ustedes saben que se vienen buenos precios para la ganadería y la gente tiene que venir acá a comprar entonces los animales que lleguen se van a vender bien vendidos rápidos y los que los compran les va a ir bien porque acá hay su planta de sacrificio para hacer el faenado y llevarlos para su sitio mire qué grande la cantidad de camiones camionetas turbos que hay acá en la feria ganadera se mueve bastante el negocio no vi hoy ejemplares equinos pero pero estamos mirando esta parte desde la parte de arriba nos subimos allá a observar y se ve gran cantidad de público la gente dice que no que está solo pero no para mí eso es mucha gente mucho negocio mucho camión y vienen mejores tiempos y desde acá me despido y les dejo estas imágenes de dónde estuve y qué vienen para estos días en fabio enseña vamos a subir un contenido para ir de que estuvimos en boyacá ahí les dejo el abrebocas los que conocen boyacá en paz empezarán a decirme dónde estuve por donde pase y acá entramos a al departamento de boyacá a mirar los ejemplares que venden en esta feria de ganaderas ovejos de buena raza cabros caballos burros y el ganado que es lo más importante ni de ahí hay una pista grande donde estaba hoy en estos días sale el vídeo yo creo que mañana sale ese vídeo los potricos millón doscientos millón y medio acá la gente escribiéndose para el concurso de la vaca lechera con las niñas de la alcaldía y empezando el proceso del concurso de la vaca y no se imaginan ustedes cuánto digo la que ganó para que tengan en cuenta ahí y estuvimos pasando un día muy bonito muy muy en familia don oscar si fuente nos invitó mire vienen vídeos bonitos esta semana más tener en detalle nos comimos un cocido un cocido boyacense en un restaurante que la tiende uno muy bien restaurante grande la entrada pequeña pero al fondo eso es gigante que nos invitó acá al departamento ahí tomándonos el águila y pasamos a hacerle una visita a san isidro los que ya conocen las veredas mirando preguntando las variedades de frígol es que hay mucha haba maíz de colores pero demasiado acá no hay imágenes que voy a mostrar en los vídeos que vienen pero se van a dar cuenta que es algo muy bonito no tomé vídeos acá pero en los que vienen vienen participación de muchas personas de este municipio mire grandes murales bonitos que muestran la tradición de cada municipio la yunta de bueyes el trabajo con la caña san isidro labrador para acá le decían uno venga mi amor divino pruébelo yoga cargara esas papas y amor si ya no me dejaban soy dios mío casas muy bonitas muy hermosas un lugar para visitar que de verdad uno dice que vale la pena hoy él pues por lo que es feria está tapado por las casetas los murales y todo eso pero cuando no es más hermoso y acá ya estamos en otro municipio un mercado campesino con el traje típico de boyacá sirviendo jeta con alberja jeta con muchas cosas y ya seguimos nuestro paseo acá encontramos una yunta de bueyes ustedes ya deben saber dónde esta yunta de bueyes y ahí terminamos nuestro paseo y vienen muchos vídeos esta semana dios le bendiga fabio enseña no lo olvide